Hedknockers Ayer en la fiesta con los muchachos Que se llama chamo Me dijo mamita vamos a bailar Este ritmo garantiza Y un pasito para adelante y un pasito para atrás Me dijo mamita vamos a bailar Yo tenía puesta mi minifalda Y ese chico lindo me vacilaba Era muy grande yo me iba pa' mi casa Él me paró y me preguntó Nena dame tu número Yo le dije a poner atención Es que cuando no hay amor Y en los cantos te lo cae Con amores llamame Llamame Llámame Llámame 9-7-6 a la chica de negué Llámame 9-7-6 a la chica de negué GENG 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 Al otro día mi teléfono paraba Sonaba mucho, me desesperaba Roberto, Luis, Juan, Carlos Ellos fueron los que me llamaron Seguía creciendo mi ansieta Esperando que me llamara chamo Me fui de compras para la agenda Dejé que mi máquina corte está la Hola, hola, me llamaron chica de negué No me encuentro Déjame un mensaje Hi, this is Chamu The guy you met at the party last night Sorry I missed you, yo I'm on my way back to LA I tried, but it didn't succeed Until next time, it's Chamu Llámame, papito Que te llámame, chamito Mira que sin ti yo me desespero Mira, papilino Pero mira, papilino Pero mira como tú Me has traicionado Pero me llamaste cuando yo no estaba Mira, chamito Que desesperado Yo estoy sin ti Mira, papilino Mira que sin ti yo me voy a morir Llámame Llámame Cha La chica de negué Te enlegué Llámame Chamito que yo no estaba, tanto tiempo esperando tu llamada No sale la mía tan desdichada, mira chamito que desesperada Yo estoy sin ti, mira papi lindo, mira, que sin ti yo me voy a morir Llámame, llámame Llámame, 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 9-7-C a la chica de reggae Llámame, 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 9-7-C a la chica de reggae Llámame, 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 llámame Gracias por ver el video.